Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Janet Silva y en nombre del doctor Fernando Castañeda Sabido y del equipo de la Cátedra Madero, les doy la bienvenida a todas y todos los que nos acompañan en esta tercera mesa de posverdad y desinformación, la cual forma parte del seminario Los desafíos a la democracia en la era mexicana en la era digital. Muchísimas gracias de nueva cuenta por estar con nosotros acompañándonos y bueno pues también les damos la bienvenida a nuestros ponentes que también ya están con nosotros y que bueno se dan un momento de su tiempo para presentarnos en esta tercera mesa. Así que pues damos por iniciada esta tercera emisión, así que bueno pues es todo un placer presentarles a nuestra invitada que ella es la maestra Deira Guerrero Linares. Ella es licenciada en Letras Españolas por la Facultad de Filosofía y Letras y maestra en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella es periodista con 20 años de trayectoria en diversos medios de comunicación. Actualmente es parte del equipo de fundadoras y colaboradoras de Verificado, portal digital de Fact Checking, con el que se ganó el Premio Estatal de Periodismo 2018 y una beca en Sembra Media en 2019. Muchísimas gracias maestra por estar con nosotros acompañándonos en esta tercera emisión y bueno pues sin más preámbulo le cedo la palabra para que empiece con su ponencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y el espacio para platicar de este importante tema que domina actualmente pues digamos la escena pública porque es en gran medida debido a la desinformación y las fake news, cómo se construyen las narrativas las cuales se reflejan tanto en percepción como también en digamos en esa construcción social que tenemos de la realidad. Entonces es muy importante para mí comenzar un poquito a dar un poco de contexto. Voy a compartir mi pantalla, permítanme. para poder entender de dónde proviene este fenómeno de la desinformación. Si pueden observar muy bien mi presentación. Si me confirman nada más. Excelente, sí maestra. Ok, voy a ponerle en grande. Tenemos aquí el modelo de comunicación que nos fue heredado de la escuela norteamericana en el cual hablamos de que hay un emisor, que hay un receptor y que obviamente todos los elementos de la comunicación que todos conocemos que es el código, el mensaje, el ruido, la retroalimentación y nos hablaban en la escuela, en la universidad, incluso también en la en la maestría hace unos años y todavía en en algunos programas que no han sido actualizados sobre que la comunicación es un proceso por medio del cual se envía un mensaje de un emisor a un receptor por medio de un canal utilizando un código determinado y en y en medio de un contexto y siendo afectado pues por el ruido, por todo lo que afectaba al proceso de la comunicación. Sin embargo, vemos que este modelo, bueno, devolviéndonos un poquito, esto, este modelo obviamente le otorgaba a los medios de comunicación el poder de nombrarse a sí mismos como los grandes emisores o sí dominantes de la comunicación masiva. Sin embargo, este modelo ya ha quedado caduco. Estamos haciendo un poco de antecedente para ver de dónde proviene todo este fenómeno de la desinformación. Este modelo monopoliza el concepto de la comunicación al convertir a los medios masivos en los grandes emisores que todos lo saben frente a una audiencia pasiva y desinformada. Este modelo pues claramente ha quedado caduco, no incluye justicia comunicativa ni responde a las características de la sociedad actual, además de que queda obsoleto ante los nuevos medios como son las redes sociales, los medios digitales, y minimiza la responsabilidad social del periodismo. No abona la recuperación de la credibilidad en los medios de comunicación. Hay una encuesta del Inegis que señala, que habla sobre la confianza en las instituciones, que habla que solo el 50% de la población de los mexicanos mayores de 18 años, 18 años o más, confían en los medios de comunicación y en los periodistas. Entonces, obviamente esto es un campo fértil para las fake news y para la desinformación. Y bueno, no voy a profundizar mucho en esto porque sé que quienes nos observan seguramente ya tienen contexto de a qué me refiero, pero es ahora en donde los modelos de comunicación que hablan sobre los semirex, de los que hablaba Cloutier desde el 73, y Toffler de los prosumidores, estos modelos con las redes sociales se han vuelto totalmente realidad. ¿Por qué? Porque por medio de estos aparatitos nos hemos convertido todos en emisores y receptores de mensajes al mismo tiempo, y nos hemos convertido en productores y consumidores de contenidos al mismo tiempo. Sin embargo, esa dieta mediática pues no siempre es confiable, no siempre es fiable y no siempre es verificada o verdad, por lo cual estamos pues dominados por este fenómeno de la desinformación y la desinformación. Y bueno, estas dinámicas de la comunicación nos han convertido a todos en co-creadores, es decir, nos hemos convertido en creadores de comunicación y en creadores también de comunidad. ¿Por qué hablo yo de comunidad y no hablo de audiencia? Porque nos hemos visto que comunicación es mucho más que transmitir simplemente un mensaje, sino que es interactuar y es compartir, es dialogar, precisamente proviene del vocablo comunicare, entonces el término comunicare es poner en común o compartir, y ahora con todas estas nuevas tecnologías hemos llegado al punto en donde realmente la comunicación no es solo transmitir un mensaje, sino es interacción. Entonces tenemos también la teoría de las redes sociales, que nos dice que las personas forman una estructura social o un sistema con relaciones y vínculos, que a diferentes niveles influyen en las percepciones, cogniciones e incluso en las acciones de dichos sujetos al interior de las redes a las que pertenecen. Esto lo argumentan autores como Scott, Lozares, Molina, Crowby, López y López. Y bueno, esta red, además de ser plataformas, realmente son una red o una estructura social en donde cada nodo juega un papel. Tenemos también estudios e investigaciones recientes que hablan de los famosos replicadores y del papel que juegan en el fenómeno de la desinformación y de las fake news, y sin ellos, además de la comunidad en general, que no está alfabetizada mediáticamente, pero sin estos nodos que sirven como replicadores de esta desinformación o fake news, esta estructura social no podría no podría funcionar de la forma en la que actualmente funciona. Entonces hemos realizado diferentes investigaciones desde la Universidad Autónoma de Nuevo León y ahora en la Universidad Complutense de Madrid en la que estoy cursando el doctorado en periodismo, en la cual hemos encontrado algunas compañeras académicas y yo que actualmente existe una sociedad de la interacción. ¿Por qué? Porque en los últimos años se ha hablado de sociedad del conocimiento, sociedad de la información, incluso sociedad de la comunicación, pero ahora con la forma predominante de los medios digitales y de las redes sociales y de la internet y de las nuevas tecnologías, todos esos términos se han fusionado en esto que es la sociedad de la interacción, dado que en un mundo en el que prevalecen las innovaciones tecnológicas existe esta sociedad de la interacción, pues es a través de la interacción como se crea y transfiere el conocimiento, se difunde información, se aprende, se constituyen estructuras sociales y se comunica para la realización de actividades individuales y grupales. Aún estamos desarrollando el concepto y poniéndolo a prueba a través de diferentes metodologías de la investigación, pero creemos que es lo que existe actualmente esta sociedad de la interacción, en donde el modelo que veíamos al principio, que proviene de la escuela norteamericana, ya no existe y más bien estamos viendo que quizás lo que más reflejaría toda esta dinámica de la comunicación actualmente en esta sociedad de la interacción sería pues prácticamente un símbolo del infinito en donde está formado por común y creadores, en donde todos interactúan de alguna forma unos con otros. Y bueno, este contexto que les he dado es para poder entender por qué la desinformación y las fake news han encontrado un campo fértil, porque si bien tiene muchos aspectos positivos esta sociedad de la interacción, por ejemplo, en el sentido de que proporciona justicia comunicativa, que quita el monopolio a los medios masivos de la comunicación sobre el término y sobre el hacer comunicación, esto es a lo que denominamos justicia comunicativa, es muy positivo y además las nuevas tecnologías pues obviamente nos permiten tener comunicación y nos permiten tener conocimiento y muchísimas ventajas que tiene esta sociedad de la interacción, pero del lado negativo ha sido que se ha generado todo este fenómeno de la desinformación y de las fake news en medio de esta era de la posverdad. ¿Cuál es el éxito que tienen las fake news? Obviamente que apelan a nuestras emociones, que apelan a nuestros sentimientos y que conectan con ese sesgo cognitivo que significa que cuando leemos algo o vemos algo que coincide con nuestras creencias previas o con nuestra ideología lo damos por cierto cuando muchas veces existen evidencias de que no es verdad. Entonces todo este fenómeno surge en medio de esta sociedad de la interacción. Quiero platicarles también, permítanme, un poquito más sobre las fake news. ¿Qué son las fake news? ¿Y por qué manejamos ese término? El término de fake news se utiliza para atacar a los oponentes, obviamente en español son noticias falsas, sin embargo los que estudiamos este fenómeno de una manera más profunda, hemos concluido, coincidimos la mayoría de que hay que denominar al fenómeno de desinformación y no denominarlo simplemente como fake news. ¿Por qué? Porque el término fake news se utiliza para atacar a los oponentes o críticos queriendo hacer ver que tienen el patrimonio de la verdad. Y este término ha quedado pues muy simplista y no explica la complejidad de la situación y genera confusión en los debates mediáticos y políticos. No define el fenómeno pues deja fuera, por ejemplo, memes, capturas, videos, audios. Generalmente se asocia más a los medios tradicionales y a lo mejor digitales, pero de forma escrita. Entonces el término correcto que se debe utilizar ante este fenómeno es el de desinformación. Y la definimos como una difusión intencionada de información no rigurosa que busca minar la confianza pública, distorsionar los hechos, transmitir una determinada forma de percibir la realidad y explotar vulnerabilidades con el objetivo de desestabilizar. ¿Por qué es tan importante? Mucha gente a veces me pregunta, oye, pero son solo bromas o no tiene ninguna consecuencia el que esté circulando en redes sociales una noticia falsa. Pero debemos entender que la información es poder. Y la información nos permite tomar mejores decisiones individuales y tomar mejores decisiones como comunidad. Entonces, en este sentido, si tenemos información que no es confiable, que no es verificada, que no es verdad, nuestras decisiones van a estar basadas sobre esa desinformación y obviamente aumenta el riesgo de que tomemos una decisión equivocada. Entonces, el fenómeno de la desinformación está siendo estudiado alrededor del mundo por sus consecuencias, por su impacto, porque tiene impacto ideológico, político, económico, incluso en la bolsa cuando se lanza una noticia falsa, político, porque puede utilizarse en campañas políticas y puede poner o quitar políticos. Y obviamente tiene un impacto en la vida diaria. Ahora con la salud y la pandemia de la COVID-19, pues tenía un gran impacto porque, de hecho, trabajamos con Naciones Unidas y trabajamos con diferentes organizaciones para estar desmintiendo información falsa. ¿Por qué? Porque la salud estaba de por medio. Entonces, este fenómeno es muy importante y es muy importante prevenirlo y combatirlo. Y bueno, solo quiero mostrarles esta parte que habla de la información errónea, de la desinformación y de la información perjudicial. La información errónea es información falsa que no es creada con la intención de causar un daño. O sea, se hace por desconocimiento, se hace porque simplemente a lo mejor se quiso pertenecer a un grupo y se replicó, pero no tiene una intencionalidad. La información perjudicial es información falsa creada para dañar específicamente a ciertas personas, organizaciones o grupos. Y la desinformación tiene una parte de las dos. ¿Por qué? Porque es información falsa creada para dañar a personas, organizaciones o grupos, pero como ya vimos, es la difusión intencionada de información para poder crear confusión o para lograr un objetivo en concreto que puede ser político, ideológico, económico, y quiere obviamente obtener algún beneficio. Y es muy importante entonces estar atentos a esta situación. Hay siete formas de la desinformación que más o menos coinciden los académicos. tenemos la sátira, que es más como una burla, el contenido engañoso, la conexión falsa, el contenido impostor, el contenido falso, el contenido manipulado y el contenido fabricado. El contenido engañoso, pues obviamente es para incriminar a alguien, la conexión falsa, cuando los titulares o imágenes no corresponden al contenido, el contenido impostor, cuando se suplantan fuentes genuinas, el contenido falso, cuando el contenido genuino se difunde con información de contenido falso, y el contenido manipulado, cuando información o imágenes se manipulan para engañar, y aunado al contenido fabricado, que es contenido nuevo, pero nuevo, falso, diseñado para perjudicar o engañar. Y obviamente, pues cada día van surgiendo nuevas modalidades, pero generalmente encajan en una de estas siete formas de la desinformación. Ahora quienes nos están viendo o están compartiendo esta charla, se preguntarán qué es lo que podemos hacer ante este fenómeno de la desinformación, si al ser tan grandes esas estructuras de replicadores y de creadores de contenidos falsos y que pretenden desinformar o manipular, estamos de manera pasiva y como víctimas potenciales a todo este fenómeno, sí estamos expuestos, pero sí podemos hacer algo para evitar caer en esta red. Y Verificado trabaja mucho en este sentido, ¿por qué? Porque reconocemos que la audiencia ya no es pasiva, la audiencia es activa, y la audiencia ya la vemos como una comunidad que pretendemos construir, pero informada y que reciba información y que genere información porque todos somos comuni-creadores que generemos información de manera consciente. Entonces, hay que adquirir entonces esa conciencia comunicativa y solo lo podremos lograr a través de la alfabetización mediática. Me quedan pocos minutitos y quiero ahondar nada más en esa parte, en la importancia que tiene en la cuestión de la democracia. Creo que la mayoría de los que nos están viendo y si no, los invito a que visiten la página de Verificado. Como ya dijimos, la información es poder y nos permite tomar decisiones individuales de una manera más fundamentada y decisiones como comunidad. Entonces, Verificado trata de contribuir a esa labor tanto en alfabetización mediática como en verificación del discurso y desmintiendo fake news. ¿Por qué? Porque queremos ayudar a poner nuestro granito de arena para esa justicia comunicativa, pero también este concepto nuevo que ahora se está manejando, que es adquirir esa conciencia comunicativa, dado que todos tenemos aparatitos o tablet o laptop o computadora, que es muy importante que podamos adquirir esa conciencia comunicativa, hacer comunicación consciente y contribuir a que existan pues digamos mensajes que circulan tanto en las redes como en internet como en los medios tradicionales que realmente sean verificados, que sean confiables y que sean verdad. Entonces, en este sentido es en lo que trabaja Verificado. Quiero ponerles un pequeño videíto en donde no somos el único grupo de comunicadores que nos dedicamos a realizar esto en México. Está también el sabueso animal político y algunos medios tienen también su área de verificación. Sin embargo, Verificado sí fue el primer medio y hasta ahorita el único a nivel nacional que trabaja exclusivamente en periodismo de fact-checking, es decir, de periodismo de verificación del discurso para desmentir fake news y promover la alfabetización mediática. Quiero nada más compartirles un pequeño video en donde se muestra cuál es la importancia de contar con estos tipos de medios en nuestra sociedad como un elemento que abona a la democracia. En una realidad en la que tenemos más y más información, la posibilidad de que se digan mentiras crece. Mentiras en redes sociales, mentiras en los medios, mentiras en la voz de quienes nos gobiernan. En 2017, desde el norte de México, cuatro periodistas decidimos combatir esta marea de desinformación y fundamos Verificado. Para poner lupa el discurso de las y los políticos, analizar los datos que aportan quienes tienen voz pública y descubrirse aquello que circula en redes sociales es confiante. La desinformación no conoce límites territoriales o tiempos políticos, está ahí siempre y nos confunde, nos confronta y nos lleva a tomar malas decisiones. La mentira viaja siete veces más rápido que la verdad. Detenerla es una tarea conjunta. Por eso trabajamos en equipo, con otros medios, con otros periodistas, con organizaciones de la sociedad civil y contigo para combatir la desinformación. En esta batalla contra la desinformación nos necesitamos. El derecho a la información es nuestro. Por eso te conviene saber más. Muy bien, pues queda ahí la invitación abierta para poder entrar a echarle un ojo a las plataformas y a la página de verificado, pero vemos ahí que la mentira viaja siete veces más rápido y esto no solo crea una percepción de la realidad, crea narrativa, crea agenda pública, sino que también contribuye a la construcción de identidad individual y de identidad social. Entonces, de ahí su importancia en la democracia. Yo creo que no puede existir una verdadera democracia si no existe realmente tanto medios confiables y medios que combatan y prevengan la desinformación y las fake news, pero también una audiencia o en este sentido una comunidad activa que así como está activa para crear contenidos como comunicadores también puedan hacer pues una comunicación más consciente y aquí concluyo con esto de la importancia de la alfabetización mediática. ¿Qué es la alfabetización mediática o con qué se come? La alfabetización mediática es aprender y enseñar el buen uso de los medios de comunicación, adquirir una serie de competencias que no son solo las digitales de acceso y de navegación porque los niños pequeños ya casi nacen y a los pocos días, semanas ya saben moverle al celular y a la tablet. Sin embargo, estamos hablando de otras competencias de análisis y de crítica. Entonces, tenemos que formarnos y adquirir esa conciencia y esa responsabilidad como comunicadores dentro de todos estos nuevos medios y de los medios tradicionales para cuidar nuestra dieta mediática pero cuidar también lo que replicamos y lo que compartimos. Entonces, cada uno somos una pieza de ese rompecabezas porque en ese proceso de combatir la desinformación también va nuestro derecho y nuestro poder de estar bien informado y en este sentido también de poder pues edificar y perfeccionar esa democracia participativa en medio de toda esta era de la posverdad que es realmente la que nos va a dar las bases para poder construir pues obviamente el país y la sociedad que todos queremos. Quiero cerrar nada más con un ejemplo de por qué es importante verificar el discurso. Por ejemplo, aquí tenemos esta nota dice falso que se redujera desigualdad económica en México y dice que el lunes 22 de agosto el presidente de la república señaló que se redujo la brecha de desigualdad económica desde que estamos a pesar de la pandemia. Sin embargo, esta información es falsa y es importante para nosotros darla a conocer porque se crearía una percepción de que ya estamos mejorando cuando en realidad el número de pobres hay estudios que señalan que ha aumentado con la pandemia y México sigue entre los primeros lugares de la desigualdad. Según el reporte mundial de desigualdad 2022, México sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo pues el 10% de la población gana 30 veces más de salario que el 50% de los mexicanos y dice que el 10% de la población acapara el 79% de la riqueza y se estimaba hace varios años previo a Andrés Manuel López Obrador que el 10% de los mexicanos acaparaban entre el 54% y el 59% y es muy común también que en el discurso de las mañaneras se los comento porque yo coordino la verificación de las mañaneras verificadas es el único medio que verifica diariamente toda la mañanera y llevamos un ponteo la mayor parte de la información que da el presidente verificamos a muchos personajes pero a mí me toca verificar al presidente y las mañaneras la mayor parte es engañosa porque mezcla datos verdaderos con datos falsos entonces esto es peligroso debido a la narrativa que se da desde el Palacio Nacional y aparte porque podría crear una percepción de que la situación de la desigualdad en México ya se está solucionando cuando expertos y especialistas economistas señalan que estamos muy lejos de eso entonces hasta aquí lo dejo por el momento y en un momento más si tienen preguntas o dudas de la verificación que realizamos de la mañanera o del fenómeno de la desinformación o de las investigaciones que hemos realizado sobre estos nuevos modelos de la comunicación con gusto aquí permanezco para resolver sus interrogantes muchas gracias muchas gracias muchas gracias maestra por esta presentación y bueno pues también muchas felicidades a todo el equipo que también veo que son cuatro mujeres que iniciaron este proyecto también nosotros por acá del lado de la cátedra también somos un equipo de cuatro mujeres las que integramos todo este proyecto y bueno pues qué gran labor y qué importante también es mencionar que también Fake News va dando un significado a otro tipo de información que también es importante destacar y darle estos nombres por particular para poder diferenciarlos y estudiarlos de otra manera entonces muchas gracias ya en un ratito más damos también la pauta para las preguntas que seguramente va a haber varias del público muy interesantes entonces pues siguiendo con la ronda de nuestros ponentes también nos acompañan nuestros invitados el doctor Israel Reyes que también está por acá en la sala y el doctor Luis Ángel Hurtado entonces si si me lo permite el doctor Luis Ángel Hurtado quien sería nuestro segundo ponente para para poderle dar voz a esta ponencia entonces bueno pues tengo el placer de presentarlo él es el doctor maestro doctor Luis Ángel Hurtado perdón en comunicación por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México en donde cursó la especialidad en comunicación y diseño de campañas en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM donde actualmente bueno también es profesor e investigador de igual forma es académico en la licenciatura de Ciencia Política en la Universidad Iberoamericana y cuenta con cuatro libros publicados en México y uno en España doctor muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde en esta tercera mesa de posverdad y desinformación así que bueno pues sin más preámbulo les cedo la palabra para que comience con su ponencia muchísimas gracias estimada Janet para mí es un gusto estar en esta pues participar precisamente en la Carta de Dramadero sobre todo con este evento que marca precisamente el título de todo el encuentro que es los desafíos a la democracia mexicana en la era digital esta tercera mesa pues bueno que tengo el gran honor y por supuesto el gran privilegio de compartirla precisamente con colegas especialistas en el ámbito que pues bueno como su nombre lo dice posverdad y desinformación es un tema que hoy en día pues es un tema referente en los diferentes procesos de carácter político de carácter electorales y por supuesto de también de carácter social no solamente en México sino en todo el mundo para ello yo justamente mi participación se va a centrar en el ámbito o justamente mi referente precisamente a la posverdad voy a tratar de compartir pantalla para justamente hacer referencia a lo que voy a a dar en este momento a ver si me aparece no sé si o si me pueden apoyar creo que a ver no me está apareciendo ahí está apareciendo otra cosa a ver voy a tratar de compartir otra vez pantalla no sé si ya se ve la pantalla sí maestro aunque sale este no sale verdad no sé qué está pasando aquí a ver la tengo aquí a ver ustedes díganme si se ve o no se ve yo ahorita no puedo otra vez voy a compartir no me parece podemos compartirlo nosotros ah bueno si me hace favor me agradezco muchísimo bueno yo justamente con el tema que quiero desarrollar es un tema que he estudiado en los últimos años y que justamente es referente a la posverdad esta digamos este ángulo que quiero desarrollar precisamente yo lo llamo como apuntes apuntes sobre una posible teoría de la verdad en tiempos de la posverdad y justamente este referente lo hago a partir de una reacción sistemática digamos de todo el ámbito de las disciplinas científicas que se han enfocado precisamente al estudio de la posverdad si me hacen favor la siguiente en la primera estamos viendo la lámina precisamente la posverdad debo decirlo así es un término justamente forjado en en mil novecientos noventa y tres del siglo pasado en mil novecientos noventa y dos y que justamente en su momento no tuvo tanto impacto cuando lo forjan o lo desarrollan más bien el impacto lo tenemos actualmente pues en los a partir del dos mil dieciséis dos mil diecisiete cuando justamente diferentes diccionarios en distintas partes del mundo empiezan a digamos a retomar el tema o a a conceptualizarlo el el diccionario de Oxford que es el primero digamos que lo coloca lo coloca precisamente como palabra del año en el dos mil dieciséis pues esta es una trata de definir a que llamamos a la llamada posverdad y a grandes rasgos usted está este elemento en el cual la verdad pierde pierde digamos esta importancia desde el ámbito social y justamente empieza a cobrar mayor relevancia aquellos hechos que no necesariamente tienen que ser falsos eso sí debo de aclararlo sino aquellos elementos que son más encaminados o forzados al ámbito de la emotividad aquello que tiene que ver precisamente donde se privilegia los acontecimientos los hechos a partir de las emociones y deja de tener una cierta relevancia lo correspondiente precisamente a la verdad entonces bajo toda esta lógica explicativa y conceptual que han venido desarrollando la RAE con precisamente el diccionario de la lengua castellana lo incorpora hasta el dos mil diecisiete y así puedo hacer digamos toda una cronología digamos de diferentes incorporaciones digamos en los diferentes léxicos a nivel digamos internacional pero mi punto es básicamente decir lo siguiente a partir digamos de todo este empezó a haber diferentes explicaciones o preocupaciones desde diferentes disciplinas científicas para explicar qué es esto de la posverdad aquí les muestro en pantalla precisamente un cuadro en el cual vemos cuáles son las principales debo decir que no son las únicas pero son digamos donde se ha sistematizado mayor número digamos de investigaciones y explicaciones alrededor de lo que es la posverdad en el primer cuadro pues vemos a la filosofía como un ente precisamente que está centrado precisamente en este ámbito de la posverdad en el segundo la política también como un referente centrado y que ha tratado de explicar la posverdad y en el tercer cuadro tenemos a la comunicación como un ente precisamente desarrollado o centrado en explicar la posverdad y en un último cuadro está la sociología la sociología como que trata también de explicar esto que hoy llamamos la posverdad si me hacen favor el siguiente la mina por favor bueno aquí yo les presento qué características tienen las diferentes investigaciones que hay o las diferentes estructuras que tratan justamente de explicar a la posverdad desde el punto de vista filosófico estos dos digamos estos dos elementos que estoy poniendo en pantalla que es la verdad y la mentira son elementos en los cuales se han centrado los diferentes ensayos las diferentes explicaciones e inclusive las diferentes prototeorías que han buscado justamente centrarse en explicar a la posverdad y lo han visto desde el ángulo justamente desde un punto de vista dicotómico qué quiere decir esto que no puede existir o no ellos asocian precisamente la posverdad como un elemento en el cual existe pero mientras exista digamos la verdad no puede existir si no existe la mentira y viceversa la mentira no puede existir si no existe la verdad entonces ellos los diferentes estudios o especialistas se han centrado precisamente en explicar esto estamos hablando de una posverdad o estamos hablando precisamente de que hoy en el discurso está prevaleciendo más uno de los dos actores y en ese sentido se centran más en el ámbito de decir ok actualmente estamos viendo que en el discurso está prevaleciendo más el ámbito de la mentira sobre la verdad pero no quiere decir que estemos inundados o que actualmente la verdad no exista todo lo contrario para que pueda existir la mentira tiene que existir precisamente la verdad y viceversa hay momentos y así lo han señalado diferentes especialistas de la filosofía en los cuales la verdad tiene mucha mayor importancia que la mentira pero no quiere decir que precisamente esto no permita la inexistencia de alguno de los dos términos entonces ellos para cerrar esta parte asocian precisamente que el fenómeno de la posverdad es justamente un fenómeno en el cual o un suceso en el cual la mentira está sobreponiéndose sobre la verdad pero esta reconoce precisamente y requiere de la existencia de la verdad para poder digamos subsistir si me hacen favor la siguiente lámina ahora en el ámbito de la política en el ámbito de la política es precisamente todo lo contrario a la visión dicotómica de la filosofía en la cual aquí no aquí se centran justamente en el ámbito o las diferentes explicaciones que hay sobre la posverdad se centran precisamente en explicarla a partir de la mentira de hecho ellos consideran desde el punto de vista de la política que la posverdad hoy en día cobra precisamente mucha relevancia porque ven a la mentira como justamente un fin para lograr precisamente la posverdad y la ven desde dos dos vertientes una como herramienta precisamente y otra que tiene que ver justamente como una herramienta para obtener el poder o sea se miente y se justifica por qué mentir con tal de llegar al poder y por otra parte tenemos la mentira o el uso de la mentira desde la política como una herramienta que nos sirve o nos está sirviendo para mantener el poder entonces dentro de las diferentes explicaciones que hay sobre la posverdad vemos que desde el ámbito o desde digamos desde la visión de la política ellos no ven mal mal el uso o la herramienta de la mentira todo lo contrario y ahí hay grandes especialistas o grandes teóricos inclusive desde la ciencia política que han hablado sobre el tema de la misma mentira que la han visto asociada al poder al poder político y a la lucha por el poder político y hay teóricos bueno pues puedo hablar desde Maquiavelo hasta los más actuales en los cuales dicen precisamente cómo es utilizada la mentira para como herramienta para obtener el poder o para mantener el poder y en ese sentido definen precisamente la posverdad como esta herramienta que actualmente te estaba utilizando desde dentro de la política para obtener el poder o para llegar al poder si me hace a favor la siguiente en la siguiente es justamente en la donde más se ha desarrollado últimamente investigación en el ámbito de la posverdad que es desde la comunicación y esta digamos los diferentes especialistas los diferentes teóricos los diferentes escritores que han abundado sobre la posverdad ven precisamente a este elemento como un medio o lo ven desde el punto de vista del medio pero también la ven como el mensaje o sea como el discurso político y aquí encontró precisamente esta clasificación a raíz de esto de lo que es la posverdad vista desde tres ángulos distintos la primera aquellos teóricos que dicen la posverdad no es un término nuevo la posverdad es la continuación de la mentira es la mentira pero adaptada precisamente a estos procesos actuales en los cuales pues básicamente se está adaptando es un proceso de adaptación en un ámbito donde la tecnología juega un papel importante donde los medios juegan un papel importante pero sigue siendo la mentira que se ha trabajado desde la etapa precisamente desde que el hombre es en sociedad y aquí pues bueno pongo los diferentes momentos que los diferentes especialistas han hablado precisamente de la mentira desde los rumores la desinformación los fake news hasta ahora el término precisamente de la posverdad en una segunda aseveración encontramos aquellos teóricos en los cuales o especialistas que hablan precisamente de la posverdad como un producto distinto a la mentira o como un producto distinto a la desinformación o como un producto distinto inclusive que los fake news y que es producto precisamente de este avance tecnológico y ese avance tecnológico ha sido como el caldo de cultivo idóneo precisamente para que este nuevo término o este nuevo proceso que se está dando en la sociedad pues tenga mayor prevalecencia o mayor presencia en ello entonces la ven como algo distinto precisamente al rumor a la desinformación a los fake news y propiamente a la misma mentira y esta se da precisamente por todo este avance tecnológico entonces este es muy interesante porque precisamente estamos hablando de aquellos teóricos que están centrando precisamente en culpar a internet culpar a los avances tecnológicos como los responsables directos los responsables directos de que hoy en día la verdad empieza a perder precisamente esa digamos esa importancia en el ámbito social y ahora nos dejemos llevar precisamente por estas dinámicas que se dan en internet mayor velocidad mayor interacción la digamos la reducción digamos de los discursos a discursos más simples discursos más apelados que apelan más a la emoción que a la racionalidad etcétera 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 y bueno tenemos el último elemento que varios teóricos se han centrado precisamente igual que los anteriores en los cuales dicen sí es un elemento justamente nuevo y pero estos no lo asocian precisamente con el avance tecnológico sino aquellos teóricos que dicen sí es nuevo pero es el resultado de la mentira y de la verdad ¿qué quiere decir esto? que es el resultado de las llamadas mentiras a medias o de las verdades a medias en las cuales presentan precisamente aquellos sucesos de una manera tergiversada en el sentido te dicen una parte de verdad pero también la manipulan en el sentido de decir bueno también hay estos grados o altas dosis de emotividad que empiezan a distorsionar digamos los acontecimientos de la realidad entonces estos últimos digamos elementos se centran o estos teóricos se centran precisamente a destacar decir ok no culpamos internet no culpamos a los medios de comunicación y si nos centramos en algo que es el resultado precisamente de un proceso social político cultural inclusive mediático en el cual es la posverdad del resultado de la fusión entre la verdad y la mentira si me hacen favor la siguiente pregunta y bueno y en esto caemos precisamente con la última digamos vertiente de estudios que se han centrado diferentes investigaciones y teóricos en la cual ven a la verdad y a la mentira de diferentes formas las dos la ven precisamente como que la verdad la verdad ha entrado en una crisis severa una crisis precisamente en la cual no importa tanto pero no solamente la verdad sino también mentira la mentira hay una concepción en la cual entra en una crisis en la cual precisamente ven a todos aquellos procesos aquellos procesos en los cuales mentira empieza a perder precisamente lo están viendo como algo que tiene que estar asociado a los valores y donde esos valores dicen la mentira ya empieza a perder cierta relevancia lo ven como una parte cotidiana e inclusive hay una reformulación inclusive de los valores y se ve a la mentira como algo correcto como algo benéfico y por supuesto como algo que en llegado momento permite precisamente el desarrollo del devenir social político y por supuesto cultural y en ese sentido varios teóricos de lo social Bauman entre ellos etcétera etcétera han explicado precisamente que no solamente la verdad está en crisis sino también la concepción que actualmente tenemos de la mentira y en ese sentido pues es parte digamos y los diferentes teóricos lo han dicho es parte de un proceso que va más allá de los medios de comunicación que va más allá inclusive de las élites políticas o de la misma configuración política y que confluye precisamente a todos aquellos procesos sociales que tienen que ver con etapas precisamente de lo social muy bien marcadas como la modernidad y la posmodernidad en la cual precisamente ven a la verdad que entra en crisis y entra en crisis precisamente porque se empieza a cuestionar su legitimidad desde el ámbito social desde el ámbito político pero no solamente desde el ámbito político sino también desde el ámbito de la ciencia o desde el ámbito de la academia empezamos a perder esas concepciones en la cual existe la verdad absoluta empezamos a cuestionar precisamente el término precisamente decir verdad absoluta se vuelve relativizante desde la teoría precisamente de Einstein de la teoría de la relatividad en la cual tenemos diferentes concepciones pues nada que digo entonces lo que yo aprendo pues puede cambiar de la noche a la mañana entonces también entra una crisis de la verdad la verdad inclusive académica hoy en día pero también esto viene de la mano de la crisis que se deriva precisamente de la modernidad de la posmodernidad que tiene que ver que ahí voy a remitirme a Michel Foucault y algunos otros teóricos como Derrida el mismo Baumann el mismo Habermas en las cuales configuran y en llegado momento empiezan a cuestionar esa verdad y decir es que la verdad se construye desde el poder y si se construye desde el poder entonces no es verdad porque entonces estamos hablando de una cuestión de hegemonidad no estamos retratando realmente los hechos la verdad como tal la situación real estamos replicando precisamente aquella verdad que es construida desde las élites construida desde el ámbito político pero también construida desde el ámbito de lo social y en ese sentido también son parte digamos de la crisis que actualmente está teniendo la verdad y está reparando estos sucesos que actualmente estamos teniendo yo en esta participación y con ello concluyo lo que busco precisamente es hacer una epistemología de lo que hoy llamamos a la verdad o la posverdad acercarnos desde diferentes ángulos cuestionar precisamente cómo la han visto o se ha visto desde diferentes disciplinas para ahora sí adentrarnos a un detalle y al debate precisamente de lo que hoy llamamos posverdad la posverdad como un elemento nuevo o como un elemento que ya existía o como un elemento de crisis precisamente de los dos elementos continuos con la parte filosófica de la verdad y la mentira o como precisamente desboronar o desquebrajar aquello que nosotros creíamos y que se había construido como la verdad desde las élites entonces estamos ante un terreno muy fructuoso muy pantanoso que debo decirlo así en la cual entramos a un debate desde lo filosófico lo político desde lo social y por supuesto desde lo comunicativo la compañera precisamente de verificado precisamente se centra en ese debate que tiene que ver con el ángulo precisamente de la 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 comunicación y ver a la posverdad desde el punto de vista de la mentira de la falsedad de la del rumor precisamente y por supuesto de los fake news como ese elemento en el cual se utiliza como mecanismo para mantener el poder o para aspirar al poder entonces estamos en un terreno todavía muy muy joven en el cual ciertamente hay mucho debate y debe de seguir este debate y en el cual precisamente es necesario cuestionarnos la verdad existe como la conocíamos la mentira existe como la conocíamos o sigue siendo exactamente lo mismo de otra forma o todo lo contrario la tecnología ha provocado precisamente que todos estos dos elementos estén cambiando y por lo tanto estamos frente a un nuevo elemento que es la posverdad y en ese sentido la democracia está precisamente en este tela de juicio porque es parte de la convivencia y del desarrollo del devenir precisamente político social cultural y por qué no decirlo así también económico desde distintas vertientes y países que actualmente están utilizando a la democracia como esta forma de organización es muy importante debatirlo y por ello celebro precisamente que en la cátedra Madero tengan un espacio dedicado a cuestionar esto hoy que llamamos posverdad pues sin más muchísimas gracias que tengan una excelente tarde y agradezco muchísimo a las organizadoras en este caso de la cátedra Madero haberme permitido por lo menos presentar algo de lo que va a ser precisamente mi futura publicación muchísimas gracias creo que está apagado el micrófono sí ahí está perfecto muchísimas gracias a usted doctor por darnos un poco de su tiempo y presentarnos pues esta vasta presentación y qué honor también pues que sea un previo para lo que usted también va a presentar entonces pues qué importante todos estos términos que nos maneja y nos hace entender un poco más de cómo se interpreta también esta palabra de posverdad y de dónde viene entonces pues sin más para seguir con esta presentación y con la tercera mesa está también con nosotros nuestro tercer invitado él es el doctor Israel Reyes que ya lo veo aquí también en pantalla entonces pues muchísimas gracias también le doy la bienvenida para que forme parte de esta tercera mesa entonces bueno pues tengo el honor de leer su semblanza él es graduado en matemáticas aplicadas y ciencias de la computación tiene estudios avanzados en seguridad cibernética respuesta a incidentes y gestión de crisis de la universidad de Stanford y el instituto tecnológico de Massachusetts cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando para Estados Unidos América Latina Europa Asia y Australia como defensor de la resiliencia nacional y la seguridad cibernética muchísimas gracias doctor por estar con nosotros por acompañarnos en esta tercera mesa que es parte del seminario de los desafíos a la democracia mexicana en la era digital y bueno pues sin más les cedo la palabra para que inicie con su presentación muchísimas gracias muchísimas gracias Janet es para mí un honor y un gusto estar con todos ustedes y bueno si me gustaría verificar cuánto tiempo me van a dar para no pasarme del tiempo aproximadamente unos 20 minutos doctor ok me avisa 5 minutos yo le estoy avisando 5 minutos perfecto excelente bueno mira este yo he estado en esta parte de lo que es las comunicaciones digitales pero sobre todo lo que tiene que ver con seguridad nacional nosotros vimos que en el 2009 2010 hubo la primavera árabe que se dio a través de las redes sociales por los efectos de la desinformación nosotros consideramos que las redes sociales pueden ser categorizadas como cyber enable information warfare and manipulation esta parte de lo que es el contenido falso o el contenido alterado hoy en día en el internet representa alrededor del 90% si nosotros definimos desde el punto de vista lógico que es falso bueno hasta photoshop y todas las fotos que se postean en redes sociales bueno tienen uso de filtros y hoy en día toda la información que circula en el internet tiene un alto grado de manipulación no es como debe de ser la palabra de desinformación viene de los rusos de la época de los 80's en la guerra fría de hecho se le conocía como reta desinformatie krasnaya operatie que significan las operaciones de desinformación por parte del régimen rojo así le consideraban desinformatie operatie krasnaya y bueno a partir de esa etapa se empezó a hacer lo que se conocía como operaciones de leak en en misinform eso tiene toda una teoría de lo que es la bueno la era de los espías la era de la información en ese tiempo antes de que fueran digitales pero como en los periódicos como iban creando unas operaciones psicológicas en la sociedad que obviamente eran a través de las campañas que tenían de comunicación tradicional hoy en el internet es lo mismo pasa lo mismo la diferencia es de que las comunicaciones son más amplias y la distancia entre un país o entre un régimen no existe simplemente la distancia y el tiempo es continuo as a matter of fact we can say like he's a hungry than 50 milliseconds the distance entre México y cualquier otro país en en el 2009 2010 vimos ese acto de insurrección en la primavera árabe pero no yendo tan lejos en el 2021 el 6 de enero pues también vimos un acto subversivo que fue cuando tomaron en Estados Unidos el Congreso de Estados Unidos también vimos en el 2016 la operación LATCA que por cierto es de Rusia a través de la Research Agency of Internet o RIA Research Internet Agency de San Petersburgo que participó en esa operación después vimos obviamente lo que pasó con Cambridge Analytica en lo que fue una campaña de desinformación y manipulación pues para favorecer el voto en ese momento de Donald Trump donde se utilizó una se utilizó actual eso está sumamente interesante porque se utilizaron datos tanto demográficos como geográficos y psicográficos los datos psicográficos son los que se obtienen a través de las redes sociales y se hace la segmentación de pues de las personas y de la tendencia nosotros entendemos que nomás hay cuatro tipos de personalidades que son los Trumps de esos cuatro se van a desplazar otros cuatro por eso decimos que tenemos un psicográfico de 16 perfiles entonces esa parte de la desinformación y la manipulación del 2009 2010 en la primavera árabe bueno también sucedió en el 2005 en el primer conflicto que se dio entre Rusia y entre Ucrania con la Orange Revolution o la Revolución Naranja cuando estaba ahí Yulia Timochenko Víctor Yukonovich y Víctor Yuchenko y bueno eso pasó en el 2005 en el 2007 vimos otra campaña de desinformación sumamente agresiva en Estonia de hecho a partir de esa campaña de desinformación y ataques cibernéticos se hizo lo que hoy se conoce como el manual de Talib en base a ese ataque de Estonia en el 2007 en el 2008 hubo otra campaña de desinformación sumamente fuerte que terminó en un evento armado con la guerra con Georgia después en el 2000 eso fue en el 2000 Estonia fue en el 2007 Georgia fue en el 2008 2009 2010 fue la primavera árabe y también empezamos a ver otra campaña de desinformación muy agresiva en Irán que también desembocó en un ataque cibernético que fue el del Stuxnet que era para neutralizar y desacelerar el programa nuclear ¿a qué vamos con esto? bueno hoy en día las redes sociales y las campañas de desinformación y manipulación se consideran armas cibernéticas masivas ¿por qué? porque a través de esta campaña de desinformación se pueden crear operaciones psicológicas en el ciberespacio que es el internet para cambiar la percepción de las personas y producir un acto o un evento subversivo como lo del 6 de enero del 2021 o como lo del 24 de abril en Colombia el estallido social que se dio hace un año bueno poquito más de un año ahí cuando subieron los impuestos y que terminó en una barbaridad hemos visto que las campañas de desinformación en Latinoamérica principalmente y en Asia del Sur en South Asia vienen principalmente de países y de gobiernos hostiles en este caso pues Rusia es bien sabido que llevan un buen tramo ya avanzado en los boats en los trawlers desde antes del 2016 hay un algoritmo matemático que yo presenté en el MIT en el Massachusetts Institute of Technology hice una colaboración con el doctor Stephen Goldblatt y con el doctor Stephen Johnson en el 2018 precisamente presenté el algoritmo matemático de lo que yo entendía que funcionaba en las redes sociales porque en una red social hablemos de TikTok que tiene tres billones de usuarios o hablemos también de Facebook que tiene dos billones de usuarios porque la propaganda está nano segmentada hacia la persona basada en sus indicadores que es el perfil psicográfico y que también corresponde a su perfil demográfico y a su perfil geográfico hoy en día con esos algoritmos de yo no les llamo realmente inteligencia artificial porque pues no creo que son inteligencia artificial simplemente son modelos matemáticos que obedecen a las condiciones a las probabilidades condicionadas conditional probabilities ustedes recordarán que los que estudiaron ingeniería matemática estadística o probabilidad que tenemos diferentes tipos de probabilidades pero una de las probabilidades más importantes para seguridad nacional en esta era de la información son las conditional probabilities o las probabilidades condicionadas la definición es what's the probability of A given B cuál es la probabilidad de que A de que pase A siendo que B ya pasó bueno el algoritmo que yo trabajé en el 2018 definía que cuando nosotros tenemos una persona de comportamiento individual su comportamiento individual es diferente al comportamiento colectivo es decir esta persona está en una está aislado por el momento y tenemos un tipo de comportamiento si nosotros agregamos a esa persona que yo la defino como C0 la agrego a una comunidad de C1000 pero C1 2 3 4 hasta llegar al 1000 todas estas personas tienen una percepción del medio ambiente y estas personas son la probabilidad condicionada de que esto va a absorber el comportamiento colectivo eso lo vemos en los movimientos de insurrección pero también lo vemos en el contagio emocional cuando van a linchar a una persona que puede ser que la van a linchar por una noticia falsa empieza a haber un comportamiento colectivo y las personas se empiezan a infectar con ese contagio emocional eso obedece a esa conditional probability ¿qué es lo que pasa? bueno en este modelo de operación psicológica en el ciberespacio cuando nosotros estamos interactuando en el ciberespacio perdemos la mayoría de los sentidos podríamos decir que tenemos cinco sentidos más la intuition o la intuición el sexto sentido cuando nosotros actuamos en una red social o en un medio ambiente digital o en una en un en el ciberespacio nosotros no más obedecemos a nuestra toma de decisiones basado en dos sentidos que es el oído y que es la visión todo eso hoy en día está modificado con software como es VFX que es Virtual FX como FaceSwap o como otra cantidad de software que se utiliza hasta los filtros para que uno se vea mejor etcétera todo eso va generando una percepción en la toma de nuestras decisiones y eventualmente las plataformas sociales juegan un rol importante en la seguridad nacional no solamente porque tienen acceso a lo más íntimo de una persona que es su personalidad que es exactamente aquí en la parte del cerebro que es el sistema límbico donde la mayoría de las decisiones bueno la amígdala va a decir si se van a la parte cognitiva o a la parte emocional si se van a la parte del dorso lateral o o la occipital o la parte reptiliana hoy en día ese es el problema por ejemplo hay una el act de Communications Decency Act de Estados Unidos de 1996 es el que le otorga la liability como lo podríamos decir bueno le da le quita the legal responsibility to the social platforms por ejemplo ustedes han visto en las noticias que cuando pasó lo del 2016 cuando pasó lo del 2021 el 6 de enero Mark Zuckerberg tiene que ir a declarar al congreso resulta que en el Communications Act or Decency Communications Act of 1996 en la cláusula octava de la parte 130 dice que las plataformas sociales no son responsables por el contenido que publiquen sus usuarios y cuando ustedes revisan los términos y condiciones de uso de esas plataformas su contenido ya no es de ustedes viene siendo parte de la plataforma pero eso le quita la responsabilidad jurídica a estas plataformas hoy por eso en día el tema de seguridad nacional con las noticias falsas y con la desinformación las redes sociales tienen que ver mucho hoy en día Ticto es una amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos no solamente por el comportamiento individual y colectivo que corresponde a ese a ese algoritmo de la condición del probable condicional probabilidad condicionada sino que también obedece a las partes de segmentación de las partes psicográficas de las personas por ejemplo si ustedes clasifican el sentimiento el análisis de sentimiento ustedes podrán sin duda alguna con esta tecnología crear una desinformación ya sea para las vacunas ya sea para unas elecciones ya sea para una Brexit es un ejemplo también Brexit es un ejemplo de estas campañas hoy en día obtener datos relativamente es lo más sencillo ¿por qué? porque en primer lugar hay vulnerabilidad de marcos jurídicos en segundo lugar es sumamente accesible herramientas tecnológicas herramientas cibernéticas que se utilizan para intel gathering para obtención de datos hoy producimos muchos datos desde que prendemos el teléfono desde que el teléfono está prendido ya está mandando toda la información del usuario es más su teléfono puede estar apagado pero pueden ustedes hablar de un tema y cuando ustedes abren whatsapp perdón cuando abren abren facebook les va a empezar a llegar propaganda exactamente de lo que ustedes estuvieron hablando ya sea una camioneta de una marca específica o ya sea de vacaciones les va a empezar a llegar esa información ¿por qué? porque estos dispositivos escuchan todo en tiempo real tienen acceso al micrófono tienen acceso a la cámara y ustedes podrán pensar que no está viendo pero si está viendo todo eso se va a esas bases de datos en esas bases de datos se hace la estratificación de la data y se va categorizando y clasificando y se le van asignando indicadores para las probabilidades por eso hoy en día facebook twitter cotiza en la bolsa de valores en lo que cotiza lo mismo pasa con tiktok entonces en ausencia de marcos jurídicos y con tan fácil acceso a los datos que se producen en gran volumen a una gran velocidad con una gran variabilidad y una gran varianza de esos datos pues es mucho lo que se puede obtener antes de las redes sociales nosotros no teníamos acceso o era muy difícil acceso a los datos psicográficos si teníamos acceso a los datos demográficos y a los datos geográficos pero no teníamos acceso a los datos psicográficos hoy en día es lo más fácil de obtener ¿por qué? porque se pueden utilizar plataformas como tweetpy que son algoritmos y librerías de python y puede hacerse un margen o un cuadro geográfico lo que le conocemos como un geofence y del geofence podemos empezar a jalar la data los hashtags las remensions etcétera etcétera y en base a eso sabiendo que una persona aunque no le dé like a ninguno de esos posts podemos saber cuánto tiempo invirtió en esa red social un minuto 20 segundos o 3 segundos y si la persona es introvertida con esa información se puede convertir en el ciberespacio como una persona extrovertida y los extrovertidos se pueden convertir en introvertidos hoy en día creo que el peligro lejos de que si el contenido es falso es verdadero es el tema de seguridad nacional y hoy en día también sabemos que todas estas prácticas que no son éticas también no podrían ser profesionales pero no son ilegales porque no hay marcos jurídicos que regule esto pero si sabemos que eso puede causar los golpes de estado blandos que son los movimientos sociales de insurrección o que son los estallidos sociales y bueno que también pueden llevar a un estado de ingobernabilidad y a un estado o a una población a un estado extremo de polarización una de las ventajas o desventajas es de que estas operaciones se pueden ejecutar desde cualquier parte del mundo yo les recomendaría que leyeran el reporte de Robert Mueller en 2016 porque ahí describe cuáles fueron las tácticas y las prácticas cómo se utilizaron los VPNs cómo los graphic designers alteraron el contenido cómo los programadores utilizaron tácticas de VFX que son los virtual effects como para hacer los deepfakes que son los videos donde pues Barack Obama está diciendo algo que nunca dijo o donde John Biden está haciendo algo que pues nunca hizo realmente ¿no? Entonces ese software sumamente accesible una persona con los principios básicos de programación en Python en en Subject Oriented lo puede dominar por mucho en dos veces y esas son lo que hoy decimos herramientas o armas cibernéticas ese reporte de Robert Mueller es un buen reporte también hay un reporte del FBI que es en las actividades maliciosas de los bots y de los trollers y cómo efectivamente esto cambia la percepción de las personas hoy hablamos también de la generación bueno la quinta fifth generation warfare la generación cinco de guerra y esta guerra de quinta generación no es una guerra genética es una guerra que se da en el dominio de la información porque hoy en día vivimos en una sociedad de información que pasamos de mucha información a desinformación pasamos de armas cibernéticas de destrucción masiva a armas cibernéticas de destrucción masiva y en este proceso en este proceso que lo conocemos como fifth generation warfare o five wg esto habla precisamente el nuevo campo de batalla es el ciberespacio pero es el dominio de la información entonces como se va a atacar la información como se hace una guerra de información bueno pues con desinformación así es como trabaja esto mas aparte a eso se le agrega lo que son los ciberataques lo mismo que le pasó a Hillary Clinton primero se hackeó el servidor de correos electrónicos de John Podesta a través de un ataque de phishing que aparentemente se veía que era Google el que le mandaba una notificación la persona ingresó su usuario ingresó su password los hackers tomaron control de eso y ahí se da el fenómeno del deep truth la verdad profunda ¿por qué? porque es cierto que se da el primer fenómeno del mos operandi que fue un hackeo al servidor ellos lo aceptan públicamente que fueron hackeados y eso ya genera una percepción en las personas entonces después Wikileaks o Anonymous o estos grupos que son de non-state actors empiezan a modificar los correos electrónicos a manipularlos alterarlos y bueno dicen John Podest está en pedofilia o en pornografía impartida Hillary Clinton está haciendo esto y empiezan a poner esos correos electrónicos los screenshots o las capturas de pantalla y eso empieza a generar una percepción en la población y esto es importante desde el punto de vista de ciberpsicología que es el comportamiento psicológico de las personas en el ciberespacio que es completamente diferente al comportamiento individual y colectivo en la parte real tenemos la virtual y la real y en esta parte se le conoce como deep truth o una verdad profunda porque emana de un hecho que se dio y que se reconoció hackearon el correo electrónico de John Podest y después sale lo que es falso que es tiene problemas de tráfico de personas de pornografía infantil y de pedofilia y las personas empiezan a generar esto si a eso nosotros le agregamos una hiperactividad de los trollers y de los bots que son propaganda automatizada lo que estamos haciendo en la probabilidad condicionada tenemos un grupo menor aquí que es un set que es un dataset que son personas pero que hay otro dataset que es mucho mayor aunque no sabemos que estas cuantas personas son reales de aquí pero sabemos que hay muchos usuarios entonces estamos manejando ya un concepto del consensus cuando aquí hay un millón o sea como los influencers hay un millón de seguidores que van a influenciar en esta pequeña población esa también yo le defino como la teoría del pato perdón la teoría del cazador de patos porque ¿qué va a ser un cazador de patos? bueno va a identificar un lago va a poner patos de plástico y una vez que pone patos de plástico los patos reales orgánicos van a ver dónde están y van a bajar van a crear incrementar las posibilidades el outcome de esa conditional probability para que el evento se dé y el outcome sea favorable en ese tema hoy en día es sumamente verificar la información porque la información se da a la velocidad del internet o sea la comunicación entre México y Rusia o entre México y la República de China es en miliseconds nosotros recibimos grandes volúmen grande volumen de data con una gran velocidad con una gran variabilidad de esa información cuando nosotros hacemos análisis de tráfico es sumamente imposible mantenerse en ritmo si vamos a poner por ejemplo correr un algoritmo para obtener sentimiento social en una zona geográfica ustedes saben cuántos tweets cuántos posts cuántos likes cuántas expresiones se dan en un minuto de internet que son 360 segundos es incomparable por eso vivimos en el big data age entonces hoy en día yo creo que el futuro de estas comunicaciones y de la desinformación va a ser algo que no nos vamos a poder combatir sinceramente va a ser algo que se va a agudizar cada momento yo creo que hasta el punto en que se tengan que implementar sistemas de monitoreo de tiempo real de surveillance en redes sociales y en comunicación de internet como lo hace lo hace China yo no estoy de acuerdo en un sistema autoritario pero sí estoy de acuerdo en que existan los marcos jurídicos para evitar lo que es la desinformación pero más que nada lo que son los eventos de estallidos sociales o de movimientos de insurrección el ejemplo del del 6 de enero en Estados Unidos es sumamente relevante porque Estados Unidos ya había dicho que quería quitar del mercado a TikTok pero no pudo quitarlo del mercado de Estados Unidos por las leyes que existen principalmente por el Decency Communications Act de 1996 y también pues porque allá por la libre expresión del pensamiento más sin embargo estos non-state actors utilizaron esas redes sociales como de TikTok para influenciar las personas vulnerables de acuerdo a sus datos psicográficos para darle voz y voto y fueran y hicieran un movimiento de insurrección o un estadio social ¿cómo andamos de tiempo aquí? le faltarían como tres minutos aproximadamente perfecto ok bueno entonces en esta parte yo creo que efectivamente si vivimos en el quinto dominio en la era de la información las guerras de quinta generación tienen que ver con la información la nueva guerra va a ser la guerra de desinformación porque si nosotros o los objetivos ya no son militares ya los objetivos son civiles ya el objetivo es crear una operación psicológica a nivel masivo para que sean ellos los que cambien de gobierno los que den el golpe de estado interno los que hagan el movimiento de insurrección típico Colombia del 20 2021 Estados Unidos 2021 Primavera Árabe etcétera etcétera entonces ahí es donde está el tema los que yo tengo publicado de hecho el martes me voy a ir a Colombia porque voy a estar presentando todos estos algoritmos de guerra de quinta generación principalmente estos de probabilidades condicionadas en movimientos de insurrección están ahí en mi twitter para los que gusten seguirme ahí pueden bajar una copia es arroba israel g reyes ahí van a encontrar esa información pero este es un tema más que nada de seguridad nacional y mientras no existe el marco jurídico estos problemas se van a ir agudizando y van a llevar al conflicto interno a las democracias hackeadas a los conflictos cibernéticos que van a polarizar no solamente la población interna de un país pero van a polarizar un país con otro país y creo que ahí es de miedo por eso también considero que tener o darle las comunicaciones o el monopolio a TikTok a Whatsapp a Facebook a Instagram que en este caso Whatsapp Facebook Instagram son de la misma empresa es un grave error porque eso podría conducir a una democracia hackeada ustedes pueden imaginarse si hay dos candidatos y no más a un candidato se le da cobertura con los algoritmos de inteligencia artificial que van dando más y controllers y bots bueno pues el otro candidato no va a tener ninguna oportunidad entonces quien hoy tenga acceso a la información a los datos y a la tecnología va a ser quien tenga la supremacía tecnológica y bueno también la soberanía porque ya hoy en día también hablamos de la soberanía de la información y de la soberanía tecnológica y creo que esa es nuestra mayor vulnerabilidad hablando de México y de Latinoamérica bueno si le pasó a Estados Unidos ustedes que podrían pensar que puede pasarle a Colombia a Guatemala a México a Perú a Bolivia a Venezuela y a Colombia ya dije Colombia ahí tenemos un tema un tema serio de seguridad nacional y de desinformación guerra cibernética ok bueno creo que ya con esto acabo los los minutos que quedaban excelente doctor que interesante es muy importante porque justo en este en este seminario que lleva por nombre los desafíos de la democracia mexicana en la era digital bueno es muy importante conocer todo este tipo de democratización del contenido digital que justamente pues no lo hay ¿no? cual más puede subir información y justo como es el tema de hoy que es desinformación pues es difícil a veces para usuarios como nosotros que en este país con gente mayor incluso pues es difícil para ellos también identificar qué noticias son son falsas qué información no es real entonces pues justo a veces esas cadenas en whatsapp que no llegan y totalmente en desinformación muchísimas gracias doctor vamos a pasar a la ronda de preguntas y todavía nos presta un poco más de su tiempo para poder pues presentarles las que tenemos por acá del público hay un comentario en lo que es en facebook de andrea victoria dice buenas tardes los temas del día de hoy son sumamente relevantes para transitar a un modelo de comunicación política digital en esta era la información no solo es poder sino un arma las campañas políticas son guerras en las que las armas son la desinformación el número de bots y el número de ejercicios ejércitos y granjas de troles justamente de lo que usted nos hablaba entonces pues si sin más ya también aquí está la maestra Deira entonces les leo una pregunta y me hacen ustedes el favor de contestarla empezamos con la maestra Deira y nos vamos con el doctor Israel ¿están de acuerdo? perfecto entonces les leo esta pregunta las redes sociodigitales dan a cada persona el poder de convertirse en emisor y difusor de contenido informativo o falso pero esta práctica no siempre es constructiva ¿cómo lograr o qué alternativas dar a la sociedad para hacer frente a este escenario de las fake news o de estas estas noticias que más que ayudar pues desinforma? pues creo que no hay otro camino más que la alfabetización mediática en la cual quienes ya somos mayores de edad pues tenemos que asumir esta responsabilidad y este reto siempre preguntan cuáles son realmente los impactos y las consecuencias de la desinformación por eso me parece muy importante todo lo comentado y ponernos en contexto con el doctor Israel ¿por qué? porque efectivamente la desinformación es como subir a una montaña con almohadas de plumas y romperlas y dejar que se las lleve al viento y luego intentar recuperarlas pues es imposible ahora si lo vemos en términos políticos económicos ideológicos pues podemos entender la magnitud de este fenómeno ¿cuáles son las alternativas? precisamente pueden existir medios como los han verificado está el esfuerzo desde la academia el esfuerzo científico sin embargo de raíz va a ser insuficiente por todos estos replicadores y todos estos nodos y todos estos algoritmos que ya nos dio un panorama general el doctor Israel sería imposible poder combatirlo digamos en el campo de batalla entre comillas cuerpo a cuerpo ¿qué es lo que tenemos que hacer? es adquirir alfabetización mediática los mayores de edad tenemos que hacernos conscientes de nuestro poder y nuestra responsabilidad y nuestro derecho comunicativo utilizar esta justicia comunicativa que ahora nos dan las redes y que nos permiten expresarnos y replicar contenidos de una forma responsable tenemos que formarnos en competencias analíticas y críticas que van más allá de saber cómo acceder y saber cómo compartir de las cuestiones técnicas y en cuanto a los menores de edad es ahí donde está enfocada mi línea de investigación tenemos que hacer varios cambios que involucran a todos los sectores de la sociedad el primero es eso adquirir la conciencia de la urgencia de la alfabetización mediática y por otro lado también tomar cartas en el asunto por ejemplo las autoridades desde políticas públicas incorporar los programas educativos la alfabetización mediática que no existe o es muy escasa en México en los programas educativos en los planes de estudio pero desde el nivel básico desde preescolar desde primaria cada uno a su nivel deben irse incorporando estos temas de alfabetización mediática y pues muchísimo más ya en la secundaria en la preparatoria y en todas las carreras debería estar involucrado este tema yo creo que también debe haber más campañas de de concientización pero por parte de del gobierno y políticas públicas y en este sentido pues todos contribuyen y también las empresas asumir su responsabilidad social ¿por qué? porque yo sé que pueden donar miles de dólares pero no no están siendo totalmente responsables sabemos sabemos que las redes sociales y las plataformas permiten o más bien ponen como requisito tener mínimo 13 años de edad para poder ingresar pero es muy fácil falsear esa información entonces se requiere del involucramiento de todos los sectores de la sociedad pero sin duda bueno al menos esa es mi opinión la apuesta tiene que ser la educación excelente doctor Israel y bueno excelente la participación de Daira completamente de acuerdo la educación es el primer paso y también quiero agregar que si es necesario tener marcos jurídicos porque si no hay marcos jurídicos no hay una obligatoriedad entonces tenemos que crear obligatoriedad y responsabilidad y recordemos que las leyes emanan de los hechos que se viven y hoy en día el comportamiento de la sociedad por la tecnología es muy diferente al comportamiento de la sociedad de 1917 o de 1857 entonces si hacemos la combinación como lo dijo Daira de la educación más los marcos jurídicos pues si podemos imponer ahí una normativa aquí el tema y lo difícil es que hasta dónde es libre expresión de pensamiento y hasta dónde es la secrecía de la comunicación y aquí es donde es un problema donde realmente estoy en un debate interno yo personalmente siento que cuando el beneficio colectivo es mayor que el individual deberíamos de promover eso porque yo he visto estuve hace dos meses estuve en la zona bueno estuve en la frontera de Rumania con la Ucrania yo vi el conflicto armado hace dos meses estuve con los congresistas de Estados Unidos en el 2005 yo estuve viviendo en Rusia yo trabajaba para para Estados Unidos y estuve basado en Rusia y me tocó el conflicto del 2005 con Yulia Timoshenko y Víctor Yukonovich yo sé que esto si puede llevar a un país a una guerra civil sin duda alguna cuando tú tienes una polarización muy extrema si va a llevar a un país a la ruptura ahí es donde yo digo el beneficio colectivo por mantener la gobernabilidad merece la responsabilidad en las redes sociales para manejar el contenido y imponer o censurar el contenido que va a causar daño hoy en día en Estados Unidos seguido hay balaceras en las escuelas los jóvenes ponen esa información en las redes sociales pero las autoridades o los law enforcement no pueden actuar siempre actúan después de que ya pasó la balacera salió ah sí ya lo había publicado en YouTube puso en Snapchat puso armas y puso todo entonces yo creo que aquí estamos en un conflicto donde yo siento que las personas que son buenas piensan que todos son buenos y los que defienden la libre expresión de pensamiento la defienden porque realmente son personas buenas y piensan que todos son buenos pero lamentablemente hay actores maliciosos que se aprovechan de esos preceptos jurídicos para crear polarización crear movimientos sociales sociales como el estallido social en Colombia que causó muerte lo del 6 de enero que hubo varios muertos también en el Congreso entonces yo desde el punto de vista de inteligencias de la comunidad de inteligencia internacional y que he visto en mis propios ojos y pies el efecto de la polarización y estos movimientos si es de miedo realmente que esto pueda desembocar en una guerra civil en un país algo complicado yo promuevo los marcos jurídicos el censorship en el contenido malicioso y en la neutralización de los bots inclusive la semana pasada di una entrevista para Univision por las declaraciones de Twitter de lo que dijeron que había problemas de los bots que no había pólizas contundentes de seguridad y de protección de información véanlo ahí está en mi Twitter porque ahí digo muy claro cuál es el problema y es una preocupación yo creo que Latinoamérica puede entrar en una etapa de descontinuidad e ingobernabilidad porque es lo que yo he visto en Colombia en Venezuela en Bolivia en propio Estados Unidos el 6 de enero y yo no sé qué va a pasar aquí en México en el 24 Muchísimas gracias por sus respuestas tenemos varios varios comentarios en Facebook hay unos muy interesantes les voy a leer algunos para que también pues si quieren hacer como el grupo de la respuesta ¿se vive en una algoritmocracia? nos preguntan ¿se considera que a estas alturas bueno el electorado en Twitter va a influenciar más en las siguientes elecciones que TikTok por ejemplo? ¿cuál es la posible viabilidad de implementar el voto electrónico en México también por ejemplo para las siguientes elecciones? y bueno estas clases de preguntas son las que nos están llegando aquí a redes sociales y bueno hay una que también me parece bastante importante y creo que nos echaríamos todavía otra mesa más de otras dos horas que es ¿qué regularizaciones se consideran para que México tenga unas buenas elecciones y evitar el hackeo ¿no? cosas como estas son las que nos preguntan en las redes sociales entonces si quieren agrupar una sola respuesta para poder resolver y ya terminar con esta mesa entonces les cedo la palabra a la maestra por favor bueno la parte de los algoritmos se la voy a dejar al doctor Israel para que profundice dado que es su área de desperdicia pero si quiero señalar y ahondar en lo que indicaba el doctor tenemos una ley de delitos de imprenta de 1917 se le han hecho reformas pero nada más para que se den una idea menciona el cinematógrafo o sea menciona cuestiones totalmente fuera no digamos de esta época digital sino que fuera de la modernidad entonces ¿por qué? porque siempre ha existido el conflicto de hasta dónde llega la libertad de expresión y los peligros que representa la censura entonces han existido diversos intentos de no sólo reformar esta ley sino que crear una nueva ley que contemple todos los nuevos medios y toda esta nueva dinámica tenemos un código penal y un código civil que de manera muy superficial ahonda en toda esta cuestión de los ciberdelitos entonces hay un trabajo por ahí por demás necesario y urgente para poder este trabajar en esta materia sin embargo pues sí en un país que ya de por sí polarizado va a causar pues precisamente un gran debate y una gran discusión esta temática de la censura de la libertad de expresión que no debe caer en un libertinaje pero sin embargo pues nuestros derechos tienen que terminar en donde empiezan los derechos del otro y donde está el bien común como lo comentaba el doctor Israel entonces hay cuestiones también de ética y cuestiones de ontológicas al principio de esta mesa se señalaba que había estudiado yo letras españolas pero en realidad soy periodista de estudio y de profesión y ahorita estudiando el doctorado en periodismo vemos que simplemente hacia el interior de nuestro propio gremio no nos ponemos de acuerdo hasta donde llegan las líneas éticas y las líneas deontológicas sin embargo es algo urgente y es algo indispensable comenzar este debate y esta discusión por más incomodidades o más polarización que pueda generar porque entre más pronto empecemos más pronto vamos a poder llegar a consensos y conclusiones debe involucrar a la academia debe involucrar a las organizaciones de la sociedad civil y si esto proviene precisamente de la sociedad y no impuesto por decreto por parte de la autoridad creo que si hay oportunidades de que podamos llegar a importantes acuerdos y en cuanto al voto electrónico que tantas oportunidades hay de que pueda implementarse en México pues ahorita desgraciadamente incluso se quiere eliminar al INE entonces es ahí en donde necesitamos reflexionar los diferentes grupos desde nuestras trincheras hacia donde queremos encaminar la democracia aquí en México siempre va a haber oportunidad de incorporar nuevas tecnologías pero desde la confianza generada en las instituciones entonces no digo que sea perfecto el sistema político y democrático y electoral en México es perfectible pero yo creo que no no vale la pena destruir las bases con las que ya contamos sino que a partir de ahí empezar a construir e incorporar estas nuevas tecnologías y lo veo factible pero obviamente no lo veo para el 2024 se podrían realizar pruebas pero ya de manera generalizada no lo veo y menos en una elección que va a estar bajo la lupa y bajo el escrutinio debido pues a ver si va a haber continuidad o de nuevo hay alternancia en México entonces hay que basarnos en esto y empezar a hablar de estos temas es un paso importante en este sentido doctor por favor muy bien muy bien dicho doctora Daira eso de la algoritmocracia pues pues si vivimos en la algoritmocracia es una realidad quien va a tener más peso va a ser TikTok que cualquier otra red social simplemente por el hecho de que tiene tres billones de usuarios ya utilizan más tráfico y sus algoritmos son más efectivos y son más adictivos también tengan eso presente la adicción en las redes sociales voto electrónico de una manera muy honesta y muy transparente hackeable han hackeado a la CIA han hackeado al FBI han hackeado a todos todo lo electrónico es altamente hackeable los teléfonos las computadoras y bueno si no queremos si queremos estar seguros bueno es tampoco vivir en la era de piedra pero eso es estar seguro si queremos que nuestras comunicaciones sean seguras y nadie las entiende pues hay que utilizar señales de humo la realidad es que ya adoptamos la tecnología es más hoy en día los teléfonos se han convertido en una prótesis cognitiva para nosotros inclusive se han convertido en una memoria externa de nosotros porque ni los teléfonos ya nos grabamos ya nuestro hipocampus en hipotálamo se ha reducido porque ya todo lo delegamos a guardar memoria en esa memoria externa entonces ya vivimos dependemos y tenemos adicción a la tecnología y a estas comunicaciones si es un problema para para el voto electrónico es conveniente pero si nosotros no confiamos en un estado que un estado que sea realmente democrático y honesto pues sería muy peligroso concederle el voto electrónico porque dirían los ceros se convierten en unos y quién de ustedes va a poder demostrar que era cero y que no era uno entonces y entonces sumamente peligrosa esa parte también sumamente peligroso dejarle al gobierno la parte que pueda censurar la libre expresión del pensamiento por eso les digo es de miedo dejarle a un gobierno esa parte del censorship de las de que ellos tengan control de qué sale y no sale en una red social o en la comunicación pero también es de miedo implementar sistemas de voto electrónico cuando el estado es el que es el juzgador y parte en el proceso claro algo que yo considero también este sumamente delicado es de que si nosotros comparamos hoy en día no le daríamos al gobierno la la capacidad de censurar el contenido en el internet ni le daríamos la habilidad de de decidir una elección electrónica pero saben a quién si se lo estamos dando silenciosamente y no nos hemos dado cuenta a las redes sociales y a estos medios de comunicación ahorita facebook y twitter y tiktok tienen un algoritmo que se llama shadow banning alguien sabe que es shadow banning es de que yo puedo crear shadow viene de sombra y banning es que está ban que no lo dejan salir yo puedo poner contenido acerca de una tendencia política digamos demócrata o republicano para no meternos en problemas en méxico entonces pero el algoritmo puede decir yo no voy a dejar que ese contenido se expanda y se viralice entonces yo siento que me estoy comunicando que estoy mandando mis mensajes pero mi mensaje ya está por el algoritmo en un shadow banning que no va a tener alcance pero sin embargo mi oponente que es republicano supongamos que yo fui demócrata a él no le van a poner el shadow banning y ese ese mensaje se va a viralizar y se va a exponencializar y ustedes van a decir ¿quién es esta democracia? ¿es realmente una democracia? ¿o es una democracia hackeada? ¿o es una algoritmocracia del algoritmo? eso se los dejo de tarea entonces realmente está de miedo concederle todo ese poder al sector privado los dueños de estas plataformas igual está de miedo concederle todo esto a un estado ¿no? entonces si es no hay respuesta para ser honesto habría respuesta si nosotros pensáramos que las plataformas son éticas y profesionales y que los gobiernos son honestos y profesionales pero ustedes y yo sabemos que eso es una utopía así es y pues que nos faltan todavía algunos años yo diría que para que se regularice todo este tipo de y se hagan las políticas públicas de las que hablamos pues muchísimas gracias gracias y no más no más para cerrar por eso lo que dijo la doctora de yara es sumamente importante porque todo empieza de la educación de la educación después ya hay el marco jurídico porque los marcos jurídicos se emanan de los hechos que se viven pero si no tenemos educación estamos en menos cero entonces no más para dejar ahí todo eso claro bueno pues muchísimas gracias yo me tengo que retirar muchísimas gracias doctor sí también nosotros ya damos por finalizada esta mesa les doy las gracias a todas y todos los que nos estuvieron acompañando en esta tercera mesa y bueno pues recordarles que el lunes tenemos la continuidad del seminario de los desafíos a la democracia mexicana en la era digital con la mesa cuatro así que bueno pues los esperamos en punto de las cuatro de la tarde de las seis de la tarde perdón el lunes así que bueno pues muchísimas gracias por estarnos acompañando maestra muchísimas gracias de nuevo así que bueno pues que tengan muy bonita tarde y excelente fin de semana